¿Vamos a votar en general? Votación en curso. Aprobado. ¿En particular? Capítulo primero. Votación en curso. Votación en curso. Capítulo segundo. Capítulo tercero. Votación en curso. Aprobado. Capítulo cuarto. Votación en curso. Aprobado. Y el capítulo quinto. Votación en curso. Aprobado. Sancionada la ley. El municipio. Salto Encantado de la provincia de Mesías. A children. Aprobado. Aprobado. Sancionada la ley.